Pues, por ejemplo, yo te lo decía porque un supermercado, el que empieza con B y termina con O. El que hace un producto de todo. Ese supermercado que tiene... Realmente va a tener hasta bomba de gasolina. No, una bomba de gasolina va a tener el próximo día. Ese supermercado que tiene todos sus clientes con una tarjeta de fidelización. Esos clientes tienen consumos, tienen un número que va asociado a su tarjeta, que va asociado a su identidad. Y se genera mucho volumen de información de lunes a sábado en ese supermercado. ¿Ese supermercado no pudiera decir que él maneja Big Data? Claro que sí, porque no solamente son los datos de los clientes, son de los productos, los artículos. Tú reúnes todo eso en una base de datos y manejan volúmenes gigantes. Incluso varias sucursales, el stock que hay. Sí, nueve. Y en el tiempo, porque en el tiempo eso va... Fulano con su tarjeta de hace siete años. Ya lo sabes. Siete años generando. Chacho, te lo pone de... Bueno, ahorita correo. Fulano, tal cosa. Está aquí para ti. Y buenísimo que tú acabas de hacer esa pregunta y te pregunto a ti, para conectar con la pregunta que lo que Alan estaba diciendo. ¿Tú crees que en Dominicana estamos dando los datos para apoyar que las empresas crezcan de verdad? Vuelvo al tema de los supermercados. Para mi percepción es que los supermercados no están aprovechando la cantidad de datos. Lo estoy diciendo como un usuario de día afuera, 100%. Y aquí tenemos años, porque no todos los supermercados hace... Bueno, cuando empezó ese tema de la fidelización de la tarjeta, yo entendía que era por ahí, que iba el asunto. Pero no voy a negar que esos primeros supermercados, líneas de supermercados, líneas de supermercados, que comenzaron con esto de la fidelización... Yo desde afuera, y tal como lo dice Oscar, yo no noté que hubo, después de tres, cuatro años, un cambio. Que hubo un acercamiento. Que hubo un cambio de experiencia de yo como cliente... Exactamente. ...hacia el supermercado. O hacia la línea. Como que... Que ahora eso se habla mucho. No solamente ha sucedido a Big Data. Ahora se habla, o las empresas... Se habla mucho de la experiencia que tú le brindas a tus clientes. Pero estamos generando datos de hace mucho. Yo personalmente, y creo que Oscar es el comentario que menciona Oscar, es que... Yo no vi un cambio. Yo no vi que se estaba... Ya tú sabes que yo hago estas cosas estos días, y tú no estás como... Ofreciéndome nada, o cambiándome nada, o mejorando mi experiencia basado en los datos que ya yo te genero. Porque yo siempre voy al super. Mira, a nivel de estrategia, sí. Los supermercados grandes, más importantes de acá del país, ya tienen equipos destinados solamente a inteligencia de negocio. Trabajando con el tema, con esas tecnologías, con el tema de los algoritmos, de las variables, del comportamiento. Sí, ellos están... Tengo conocimiento, porque tengo varios alumnos, soy maestro en el ITLA, y tengo varios alumnos que están trabajando en el tema. Y ellos están compitiendo. Se quieren poner adelante con el asunto. Ahora, tú mencionas otro aspecto, que en base a mi opinión personal, hay un tema de cultura también, de falta de cultura de servicio al cliente, que por más tecnología que tengamos, por más métodos, técnicas sofisticadas, eso también debe de reflejarse en el trato al usuario, al servicio. ¿Entiendes? Ya te estoy hablando de servicio al cliente. Claro. Aparte de mecanismo, de big data. Entonces, sí debería de crearse mejor entrenamiento. Exacto. Bueno, ese es mi parecer, tú sabes. En el comentario que hacía, no necesariamente era como esta interacción face to face. Era como, por decir algo... Un correo. Un correo. Fulano. Que cuando viene a ver un chatbot, un chatbot va a tratar mejor que el solo. Exacto. Pero, qué sé yo, por decir algo, ahorita eso está funcionando y simplemente a mí no me llega el correo porque mi correo no está bien registrado en la línea de su mercado. Por decir algo, un correo, mira, Allian, tú consumes mucho este producto. O no sé, mira, lo tenemos disponible. Tú fuiste... Yo compro algo dos veces al mes. Y de repente, si acabo, por decir un ejemplo, yo no lo pude comprar como fulano. Llegó, mira, tú estás aquí, tú tengo oferta. O mira, ahora tu producto favorito está en descuento. No sé. O sea, yo no sé de esa parte de negocio. Pero, de manera personal, yo no siento que hay un acercamiento y como un trato basado en lo que ya yo te he dado a nivel de datos. Es precisamente un tema de tendencia. Pero están los chatbots, tú sabes. Los chatbots, la inteligencia artificial, están haciendo muchos de esos trabajos más eficientes que el humano. Es para allá que vamos. Sí, pero yo estoy muy de acuerdo contigo con que el user experience o el customer experience, que yo creo que aquí es donde entran más, en Dominicana todavía no lo está aprovechando 100%. Porque vuelvo al ejemplo de Allian. Imagínate un correo. Yo consumo en ese supermercado. Durante un año, cuatro veces al mes. Comprano semanal, por ponerte un ejemplo. Este supermercado ya está conociendo mi tendencia. Él me puede decir, mira, al final de mes, él compra mucho arroz. Él compra arroz dos veces en un mes. Son cada 15 días. Y compra arroz, plátano, huevo, pan, 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 pan. Loco, vamos a mandarle un correo diciendo, loco, se te está acabando otra cosa. Si se te está acabando otra cosa, aquí está tu lista de compras. Mira, se te está acabando, por ponerte un ejemplo. A mí me pasa cada rato con la leche de Allison. O sea, yo veo toda la leche de Allison acabándose. Y yo me acuerdo que se acabó el día que se acaba. O sea, ¿qué heavy sería? Hemos salido de aquí. Aquí se acabó la leche, que no me cierre en algún sitio. Y que heavy sería, tal vez no me haga la compra. Yo no estoy diciendo que me arme una estructura automatizada. No, no, no. Dime algo tan sencillo. Es como, mira, se te está acabando eso. Y tu compra aquí, ya yo lo sé. Men, que en Instagram, creo que hoy o ayer, yo vi un corte de alguien en un podcast, aquí en República Dominicana, haciendo un comentario. Y lo voy a traer aquí, lo voy a citar, pero no recuerdo el podcast. La persona que hizo el comentario. Pero hizo un comentario bien interesante. Él estaba como en Estados Unidos, iba a una tienda, no recuerdo la tienda, como a comprar algo. Él puso en Google Maps el nombre de la tienda. Y se dirigía hacia la tienda, pero él tenía hambre. Y se paró como en un negocio de comida rápida. ¿Qué pasó? Que inmediatamente él se paró en el negocio de comida rápida. Le llegó un mensaje de la tienda diciendo, tenemos un 5% de cuentos. Eso, ahora lo traigo porque me quedo ahí. No he investigado realmente más sobre eso. Pero me pareció muy interesante como en Google Maps lo pusieron en el concho, le va para allá. Exacto. Pero no llegó. Algo pasó. Déjame tratar de traerlo. Exactamente. Ah, mira, tenemos un descuento. Ese descuento seguro no existía, pero como él se detuvo, apareció un descuento. No sé si es que... No puede ser, puede ser engañoso. Exacto. No, porque incluso un correo dirigido, porque ya tú eres... Esa persona es miembro, no es como que es random. Es que, qué sé yo, si yo sí tengo un supermercado aquí, que yo tengo mi correo, yo tengo una membresía, yo pago por una membresía, obviamente tiene mis datos y sabe más o menos lo que yo compro. Ahí está la geolocalización ya trabajando. Entonces, es como que de manera... Ahorita se está haciendo muchísimo ese trabajo aquí, pero yo desde mi perspectiva de cliente no lo veo a ese nivel. Sí, y ahí conecta muchísimo con el tema de la unicanalidad que le hablamos. Que es parte de la experiencia. Que es parte de la experiencia. Y ahí ya tengo muchos datos. Déjame yo brindar una experiencia lo mejor posible a mi cliente. Ustedes utilizan mucho esa parte, las aplicaciones como Uber Eats, D-Foods, que tú pides determinados restaurantes y ya ellos te van almacenando en el histórico. Claro, claro. Te puede interesar esto y así. Como que ellos se van acercando a lo que a ti te gusta. Es una muy buena estrategia porque tú puedes repetir en el mismo sitio y eso le genera ganancias. Mira, y tú cada vez que comentas, me pasa muchísimo con Uber. Por ejemplo, cuando yo voy al gimnasio, me dice... O sea, yo tomo el gimnasio de un punto A a un punto B. Y me dice, llegué. Y él ya entiende más o menos qué tiempo yo dure en este tiempo. Y te digo que lo entiende porque el mensaje me llega cuando yo me estoy poniendo el bulto de gimnasio que me voy. Me dice, ¿quiere devolverte el punto A? O sea, y yo... O sea, estamos listos para que te devuelvas el punto A. O sea, ya él hizo un trabajo por... Eso es como... Es a eso que me refiero. O sea, el tema de... No, o sea, yo personalmente no lo siento. Ojalá y se está haciendo y simplemente yo no me he dado cuenta porque si no, hay una oportunidad enorme de mejorar la experiencia de los usuarios. Yo sé que a nivel de V2B, o sea, a nivel de negocio, negocio... Sí, sí, sí. Eso es lo que se está haciendo. Eso es en un ICB. Ahí sí, exacto. Pero a nivel de negocio cliente, ahí es que yo siento que ahí todavía hay un tema de oportunidades.